Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de grabar, piensa en mí. Ya sé que veneras mi imagen divina. Várvula boca que siendo tan niña me enseñó a pegar. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.